Toda religión es una mentira, diseñada para someter Contraerando el libre pensamiento, censurando la libre expresión Y Dios te amo, no más esclavos, Dios te amo, no más esclavos Comatiendo toda religión, usando tu fuerza la razón Apoyando siempre al opresor, atacando el nombre de Dios Prometiendo sueños y utopías, ilusiones que no pueden ser Y Dios te amo, no más esclavos, Dios te amo, no más esclavos Comatiendo toda religión, con tu fuerza la razón, determinación Hay un asunto en la tierra, más importante que Dios Y es que nadie escupa sangre, pa' que otro viva mejor Que Dios vela por los pobres, tal vez sí, o tal vez no Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón ¡Gracias!